La Administración Municipal de Yopal continúa el proceso de estratificación de viviendas a través de personal idóneo, plenamente identificado y autorizado por la Oficina Asesora de Planeación. Recuerde que el formulario debe ser diligenciado por una persona adulta, que permita el acceso y verificación de cada uno de los predios. Venimos trabajando hace aproximadamente tres o cuatro meses, estructurando una solución para estratificación. Entonces, pedimos autorización al comité para hacer una inversión de aproximadamente 90 millones de pesos en fortalecimiento de estratificación. Hay aproximadamente 2.800 predios, los cuales están estratificados 800 nomás. Nos hacen parte aproximadamente 2.000. Esto se hace mediante un procedimiento y un barrido que se hace casa a casa sobre estos 2.000, 2.100 predios, en los cuales se analiza la fachada, el ancho de la fachada, el largo del lote, la cocina, la puerta, los baños, los acabados. De esta forma, estratificamos 1, 2 o 3, según sea cada uno de los casos. Esto es de norma y lo tenemos que hacer ordinariamente. Esto se debe elevar en un futuro mediante un acto administrativo. En este momento tenemos aproximadamente 20 personas en campo. Están con sus uniformes, con sus gorras, con sus carnets. Y están en este momento ya trabajando en campo, en casa a casa. Es absolutamente necesario para cada una de las casas y dueños de sus casas que tenga esta estratificación. Esto no hay duda alguna y estarán bajo los parámetros de ley y normatización actual.